¡Suscríbete al canal! 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 Es que si se te va un pico ya va a tener O intenta carasí güey Ah no mames Como de rodillas güey Ya tienes las rodillas Para que no te raspes Para los que estén viendo el video güey ¿Tú qué les recomiendas güey? Que se pongan algo en el culo güey Este me parece Bambi recién nacido güey Igualito güey Antes si podían los tuyos güey Ah si porque nosotros teníamos uno Imagínese güey Esos son de cuatro llantas güey De una güey De los típicos güey que se ven por la ciudad güey De este vertical güey Son los que se ven ¿Cómo se dice? Regularmente güey Estos son como más Más HDs no güey Imagínense no puede patinar aquí güey Como comprenden una de ellas güey ¿Verdad güey? Pero más o menos güey Así es el pedo güey De los patines güey Ahora si que Si se quieren comprar algo güey Son a partir de la madre güey Siempre güey Mirenme que me pinche dedo Ahora si que como consejo güey Literal güey Ustedes no tienen miedo güey De patinar o ese tipo de mamás güey Pues no se compren nada güey Simplemente pues como les gusta Este tipo de pedos güey Pues van a tener como ¿Cómo se puede decir güey? Como esa confianza Esa seguridad de patinar güey Sin tener pedo güey O algún miedo güey Si en cambio güey Pues este güey reputo Pues tiene miedo güey Literalmente güey Pero es entrenar 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 güey Hasta que Ya sepas güey O sea Ahí se va a dar un paso Ya ahora si que sepas Moverte güey Pero pues así es el pedo Así siempre va a ser gente No va a ser de que Ah ya Inizas y ya güey No güey Está re tronco güey Pero bueno No sé por qué nos ven grabar güey No entiendo güey O sea se nos quedan viendo Así como si fuera algo Raro güey Solo estoy con una cámara Apuntando a mi pinche hermano culo güey Es todo güey ¿Por qué se nos quedan viendo güey? Ve ese señor que está ya No está más hardcore güey La neta El chile güey Ah voy a intentar hacer así güey Pero que no Es putísimo vestido güey Bueno ese señor es más hardcore güey Hay agua en los columpios O sea nada más Que la está jugando Pero bueno gente Pues el vlog prometido Me decía güey Que iba a grabar un video güey Que Este güey iba a estar así Todo el pedo güey Patinando güey Pero Si gente ahora si que Si les gusta este tipo de mamás Si tienen seguridad No se compre nada güey Pero si relativamente No saben nada güey Pues Simplemente güey Agarran y cómprense Las mamás que se compran Mi hermano ahí se va a dar En su puta madre Sus mamás con su pantalón De puta güey Cállate pendejo Se nos queda viendo la gente güey Así de que pego con esos vatos güey Pero así es güey Simplemente Cómperse sus rodilleras Y maneras güey De las manos a huevo Las muñequeras Las muñequeras Para las muñecas güey Simplemente Eso es todo güey Si tienes miedo güey No ponen esos pinches miedos culos Güey Ya lo estamos siguiendo Lo estamos siguiendo Ay güey Casi me llevo por ti Yo la madre güey Y la bajada O sea güey Puedes hacer la puta bajada Y no puedes ir por el pinche suelo Lo más es brincar güey No mames Qué putas hinchas tiene brincar La patineta putana Son putas Dejen su like Si quieren más vlogs Así con mi hermano Y todo el pedo Que pensamos güey Grabar como bromas Y todo eso Pero no sé si en un canal nuevo Que yo supongo que sí En un canal que ya tenía este güey Hace de tiempo güey Pero yo creo que vamos a crear Un canal nuevo güey Y vamos a empezar a grabar Pero vamos aquí ocultas Y todo el pedo güey Esta cámara no acerca mucho güey Por ejemplo güey No sé güey Voy a acercar para allá güey No sé voy a tratar de grabar La señora que está hasta allá güey O sea es el máximo Que se puede grabar güey O sea Está bien güey Mira ese güey Se atravesó güey Está bien mira O sea si se acerca mucho Pero no tanto güey Pero si lo recomiendas güey Los super patineses Porque lo que menos te doy Son las patas güey Ahí se va a dar en la madre güey Y si vienen solos güey Ahora sí ya valieron merga güey Tráganse un pinche bastón O algo por el estilo güey Perga Eso hasta me dolió Vato Van como cuatro caídas güey Cinco güey Cinco caídas según ese güey La gente se queda viendo así como Pinche pendejos güey Realmente güey Sí güey Por eso cómbrense A la verdad Trae esta mamada Pensé que era puro Así como güey ¿Qué pasas pendejo güey? A ver chíquense güey Acá también tiene adentro Para que no te chingas Así se la mando Y también ya se le salió el hueso No, no es así ¿verdad? Así es el brazo güey Síguele güey Ay mi c*** Yo creo que una ida y otra vuelta güey Ya porque ya me cansé de tanto putas Va a dar una ida y otra güey Nada más es como para entrenar Para que se los enseñemos güey Realmente Un día más con calma Vamos a grabar así bien güey Donde ya sea más profesional Este pendejo Ya la de regreso Y ya paramos de grabar a la verga güey Pero así gente Cuídense mucho La verdad Si se van a comprar Así medio arriesgado güey Porque Y si son muy muy Pero muy troncos Más que este güey Pues cómbrense un casco güey La neta güey Yo tengo casco güey Este güey tiene casco Pero no lo trajo Yo trajo la gura Que me paro el taxi güey No sé por qué güey La verdad que se trajeron Tu casco güey Uy que se cae la bato Pero así es eso Ya güey No vámonos no Pero así es eso gente Estos son los Los super patines Es que no me acuerdo De la marca güey Pero ya saqué Pero ya saqué el unboxing O sea que Así son los patines güey Espero que les haya gustado güey Son de este güey ¿Qué? ¿Si lo recomiendas O qué pedo güey? Pues sí güey Para darte en el culo Para que sus nalgas Aguanten las nalgadas De sus novios Y son mujeres Las nalgadas De sus novios Güey No te vas a bajar La bajadita ¿verdad? A ver Estás güey Estás re tronco No madre Güey ¿Cómo te la vas a No güey No la vas a aguantar güey Así como que te hincas güey ¿Te vas a dar en la madre güey? Sí Sí No duele güey No Te vas a Te vas a Si quieren Te iba a alzar güey Si quieren hacer algo Arriesgado güey Arriesguense La neta güey Arriesgado Arriesguense La verdad Ustedes vieron como se cayó güey Déjame un momento aquí Realmente todos estamos Autuando güey O sea que Tranquilos güey A la verdad Ya se cansó güey Ya está bien puteado Mira ya se le rompió la pierna güey Ya se le salió el hueso negro Gente la neta Los putazos de mi hermano güey Fueron porque querían grabar güey Queríamos grabar güey Entonces Los golpes güey Si se merecen like güey Llegar a la meta de 10 mil likes güey Ese pendejo me obliga a salir para que Ay sí güey Sí güey Yo te obligo güey Sí puedes o no pendejo Oh la puta güey La verga güey Exacto güey Es que es como abrir las piernas güey No es abrir las patas güey Es que Como que debes hacer esto no güey Como así güey Como ir como así Como si estuvieras haciendo la bicicleta En pinche fútbol güey No pendejo Bicicleta en el fútbol güey Es que haces la bicicleta güey Así debes hacerle güey No No sí sí No sé por qué tengo ese presentimiento Ahí está güey Ya subió gente Esto ha sido todo Yo fui a Chris Gaming Con mi hermano Patinando Puro flow Puro flow Puro flow Se metió buenos golpes Oh hijo de No mames güey Te la juegas eh cabrón Este fue mi hermano Nos vemos hasta un próximo video Despídete güey Adiós Ya se despidió güey El pinche vecino no es mío Nos vemos hasta un próximo video gente Eso es todo Y chao chao A la madre Ahí vamos güeyes ¿Estás grabando el extra o qué piensas güey? Sí güey es el extra güey ¿Y qué opinan gente? ¿Está cansado o no? ¿Qué estamos tratando? Sí güey no vaya me chingue a la uña ¿Qué opinan chido? La saca negra güey no mames Ahí quedó gente Cuidense si quieren algo chido güey Nos vemos Sí güey como que no Vamos a ver Ahorita se te va a ensuciar pendejo Ya nos vemos Chau Chau Chau